Este es el semáforo que va a operar para esta semana, como podemos ver lo que significa cada uno de los colores en función precisamente del riesgo. Lo que quiere decir este mapa completamente en rojo para todas las entidades federativas es que todas las entidades federativas y por lo tanto a nivel nacional estamos en nivel de riesgo máximo. Y nivel de riesgo máximo significa que tenemos todavía y debemos de continuar con muchas de las actividades suspendidas y solamente algunas actividades pueden iniciar con ciertas limitaciones. Por eso vemos en la siguiente diapositiva, también para recordar cuáles son estas actividades limitadas, porque solamente pueden operar con ciertas condiciones. Tenemos, por ejemplo, la ocupación hotelera puede ser operada solamente hasta un 25 por ciento como máximo de ocupación y además debe de ser dirigida solamente a las personas que están llevando a cabo, realizando alguna actividad laboral esencial. No es para iniciar con actividades turísticas, no es para albergar a grandes cantidades de personas, a familias completas, no. Es solamente para poder dar servicio a personas que están en actividades esenciales. Por lo tanto, así también todos los restaurantes, cafeterías, incluidas las de los hoteles deben de permanecer cerradas, cerradas a nivel nacional y pueden dar servicio solamente para llevar a domicilio o en el caso de los hoteles a la habitación. Lo que son las barberías, peluquerías estéticas pueden ofrecer sus servicios a domicilio. No se recomienda que abran sus locales, pero pueden ofrecer sus servicios a domicilio y siempre y cuando también lo hagan llevando a cabo y guardando las medidas sanitarias, que tienen que ver lógicamente con todo lo que prevenga la transmisión.